I already know my sister Durante la noche del sábado, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, dio a conocer el fallecimiento de la última de las víctimas de la explosión del ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo. A través de un comunicado, el IMSS precisó que la persona era atendida en sus instalaciones de la Unidad Médica de Alta Especialidad, UMAE, Dr. Victorio de la Fuente Narváez, en Magdalena de las Salinas, Ciudad de México. Sin dar detalles sobre la identidad del fallecido, el Instituto indicó que esta muerte se dio a las 8 y 16 de la tarde horas del sábado 2 de marzo. IMSS, Mart 3, 2019 Con este nuevo deceso suman cerca de 4 muertes de víctimas de la explosión del ducto de petróleos mexicanos Pemex, en menos de 10 días. De acuerdo con datos de Sin Embargo, el pasado 28 de febrero se reportó el fallecimiento de una de las víctimas que era atendida en el país, mientras que, cuatro días antes, se informó sobre el deceso de uno de los menores que era atendido en el Hospital Sriners de Galveston, Texas. Sobre este caso, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, únicamente confirmó la pérdida del joven de 15 años de edad quien tenía el 87% de su cuerpo con quemaduras. Sin dar mayor información sobre este caso, el funcionario aprovechó la oportunidad para informar que tres lesionados continúan siendo atendidos en el mismo hospital. Hasta el momento son cinco pacientes que siguen recibiendo atención médica en Lomas Verdes y una persona en el Hospital General de Zona 6 en Tepey y del Río. Con información de Sin Embargo y Milenio Foto, Isaac, SQ, I, V, L, C, U, A, R, T, O, S, C, U, R, O, Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.